No hay lugar para ocultarse Una invasión de pesadilla llega a la Tierra Y solo hay un héroe capaz de enfrentarla Masked Rider Una serie donde la lucha se libera a 300 kilómetros por hora Y donde solo el rugir de los motores puede ahuyentar a las fuerzas del mal Así que lánzate a la aventura Mañana a la 1.30 en Argentina, 2.30 México Solo en Pops Kids